Yo estoy en mi cumpleaños, para que 25 personas podamos estar en el cumpleaños, o no podemos estar en el cumpleaños. ¿Quién le ha dicho eso? No, no, yo escucho el servicio en biocrónica, yo biocrónica, nosotros hemos estado 7 personas aquí, no hemos estado más. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Malvina. Escuchame saber qué, si nosotros nos dio una denuncia, porque ustedes no pueden interferir si no tienen una orden del juez, ¿o no? ¿Dónde está la ley del juez? ¿Dónde está el juez que no tiene que interferir en domicilio? Sí, todo lo que quiere, bien, perfecto, vamos, vamos, está bien, todo lo que vos quieras, está bien, todo lo que vos quieras. Pero lo suelto en un cierto, ¿no? Sí, aparte yo soy. Camina, 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 sin palos. Camina.